Piensa, Raquel, piensa. Concentrada. Traje bombones, no comes nada. ¿Qué pasa? Después, prefiere concentrar. Ah, bien. ¿Podés pensar en el juego? Muy bien, ah. ¿Al mismo tiempo se puede hablar o no podemos hablar? Como usted quiera. ¿Pensaste en tener una familia alguna vez? No tus hermanitos, una familia tuya. Hijos. ¿Aquí se puede tener niños? Acá no, la regla no permite. No acá. No es un ambiente para niños este, ¿no? Pero si vivieras en otro lado, querrías tener hijos. Ah, quizás. Sí. Serías una muy buena madre vos. Son muy inteligente. Todos piensan que sos medio idiota porque tu idioma, porque no hablas bien el idioma. Yo no pienso eso. Muy inteligente, Raquel. Cuidado, ¿eh? Raquel toca el piano. Raquel es especial. Raquel. Muy bien. Muy bien. Viste que te dije que eras inteligente o no te dije. Bien, muy bien. Muy bien, Raquel. Te mereces un premio. Te voy a dar un regalo. Eso te voy a dar. Parle a las damas. ¿Quién ganó? Raquel. Aplauder a Raquel. Aplauder. Aplauder a Raquel. Ganó a la dama. Ustedes decían que era boba. Felicítenla. Estabas jugando a las damas con trauma. Él pidió mil. Pero está embobado con vos, ¿eh? La madama tenía razón. En cualquier momento te pide que seas la amante. Ya lo hizo con otras o no. ¿Quién pudiera? Sí. Encima, cualquier cosa es mejor que estar acá adentro, Polaca. Te va a empezar a comprar los mejores vestidos, bombones, zapatos. ¿O no? Mirá que tenés suerte, Polaca, ¿eh? A mí lo único que me dio trauma fue un cachetazo. Sí.